¿Qué es un motor Twin Turbo? Un motor Twin Turbo es un tipo de motor en el que se utilizan dos turbocompresores en lugar de uno para aumentar la potencia del motor. El término Twin Turbo se refiere al hecho de que hay dos turbocompresores, uno para cada bancada de cilindros en un motor V. En un motor V, un solo turbocompresor y su tubería de admisión están colocados a un lado del motor, lo que significa que solo alimenta aire a una de las dos bancadas de cilindros. Por otro lado, un motor Twin Turbo tiene dos turbocompresores y dos tuberías de admisión, lo que permite que ambos lados del motor sean alimentados simultáneamente. Los motores Twin Turbo se utilizan a menudo en vehículos de alto desempeño, ya que permiten aumentar la potencia y el par sin tener que aumentar el tamaño del motor. Además, los motores Twin Turbo pueden tener una respuesta más rápida que los motores con un solo turbocompresor, ya que cada turbocompresor es más pequeño y funciona a una velocidad más alta que un solo turbocompresor. ¿Cómo funciona un motor Twin Turbo? Un motor Twin Turbo funciona aumentando la cantidad de aire que entra en los cilindros del motor, lo que a su vez aumenta la cantidad de combustible que se quema dentro del motor y, por lo tanto, aumenta la potencia del motor. El funcionamiento de un motor Twin Turbo comienza con el aire que entra por el filtro de aire y es comprimido por los dos turbocompresores. Cada turbocompresor está conectado a una tubería de admisión diferente que alimenta aire comprimido a cada uno de los lados del motor en el caso de un motor V. El aire comprimido entra en las cámaras de combustión, donde se mezcla con el combustible y se enciende mediante las bujías. Como resultado de la combustión, las piezas móviles del motor se mueven y generan energía mecánica. El turbo se acciona por los gases de escape del motor, que le proporcionan la energía necesaria para comprimir el aire entrante. Los gases de escape fluyen desde los cilindros, a través del colector de escape y luego hacia el turbocompresor. Dentro del turbocompresor, los gases de escape hacen girar una turbina y esa rotación a su vez hace girar un eje que está conectado a una segunda turbina del mismo tamaño. La segunda turbina comprime el aire entrante y lo envía a los cilindros del motor. El resultado es que el motor recibe más aire comprimido en una fracción de segundo, lo que hace que se queme más combustible y se produzca más potencia. El funcionamiento de un motor puenturbo implica comprimir el aire entrante con dos turbocompresores, que a su vez brindan más aire a los cilindros del motor. Esto aumenta la cantidad de combustible que se quema en el motor y, por lo tanto, aumenta la potencia del motor. El motor El motor El motor El motor El motor